Hola, mi nombre es Alejandro y hoy, yo y Brooke, vamos a presentar sobre el País Vasco. Bienvenidos. Primero voy a hablar sobre la gastronomía o la comida del País Vasco. Es muy importante y es el centro de toda ocasión social en el País Vasco. Y muchas personas hablan y piensan que la comida del País Vasco es la comida mejor de la España. Tienes una mezcla de culturas del mar y de las montañas también, y comidas del mar y de las montañas. Por ejemplo, en Vizcaya, en el Golfo de Vizcaya, tienes pescados como el bacalao. El bacalao es muy famoso y tienes el platillo, el bacalao Vizcaya con una salsa sabrosa de cebolla, perejil, jamón, pimienta y yema de huevos cocidos. Y también tienes otro pescado que tienes, es la angula, pero no es tan popular como el bacalao porque está en peligro de extinción. Entonces es muy caro en el País Vasco. También tienes en las montañas, tienes más comidas como el pan y las carnes, como la carne tendrena, ternera, la perdiz, la carne de vaca y también las batatas. Y más platillos con las carnes y batatas. Otra comida que es muy buena y es muy popular en el País Vasco son los pinchos. Los pinchos son muy similares a las tapas, pero son más pequeños y tú comes la comida en una rebanada de pan. Por ejemplo, tú puedes comer un queso o jamón en una rebanada de pan con una palilla. Y es muy popular en los bares y son muy populares en el País Vasco. También tienes las sociedades gastronómicas que son muy viejas y un poquito machistas porque solamente tienes hombres y ellos adoran hablar de la comida. Aquí están los viños y la comida vasca. Unos ejemplos. Ahora yo voy a hablar de la arquitectura, principalmente el Museo Guggenheim en la ciudad de Dubau en el País Vasco. El museo fue diseñado por Frank Gurr y fue abierto al público en 1987. El museo es muy importante porque la ciudad de Dubau no era muy moderna y era muy industrial y no era muy cultural. Era una ciudad muy industrial y no tenía mucho turismo. Pero con el Museo Guggenheim, el museo traía mucho turismo por los años y la situación económica fue mejorando con el museo. Y el museo ayudó mucho a la situación y sociedad y la situación económica. Los vascos no estaban muy seguros sobre el museo porque el Guggenheim es una cosa muy americana, pero el museo fue un vestimiento muy bueno. El diseño también es muy interesante porque tienes muchas curvas, formas complejas y irregulares. Y también muchas cúpulas que son cubiertas de metal que brillan con el sol. También tienes torres, escaleras y muchas exposiciones temporales y permanentes. Por ejemplo, aquí están las exposiciones en el museo. Gracias. La población del país vasco es de 3 millones de habitantes. Hay tres regiones históricamente diferentes. Estas regiones son Álava, Quebúscoa y Vizquea. El gobierno vasco coordina las tres provincias, pero las tres regiones tienen su propia identidad, presidente y parlamento tomar decisiones. La capital es Vitoria-Gasteiz. Aquí es donde el presidente, el parlamento vasco y otras instituciones gubernamentales son. La geografía del país vasco es muy buena. Se extiende entre los Pirineos al este, la Cordilla Cantabrica al oeste, el Mar Cantabrico al norte y el Valle de Ebro al sur. Sus ríos principales son el Ebro, el Oris y el Neurón. El 25 y 2 décimos por ciento de la población habla vasco y 58 y 5 décimos por ciento habla solo español. Hay 16 y 3 décimos por ciento de la población que entiende vasco, pero no lo habla. La etnia vasca es una de las más antiguas que existen en el mundo. Está claro que la gente del país vasco tiene un sentido de identidad fuerte porque el país vasco es muy pequeño, pero la gente ha mantenido su idioma vivo por mucho tiempo, especialmente porque también el idioma sufrió mucho bajo la dictadura de Francisco Franco. Francisco Franco prohibió el vasco en España. Los idiomas oficiales del país vasco son el castellano, el vasco y el francés. En 1959, un grupo llamado ETA o Escarita Azcatrazuna comenzó en el país vasco durante la dictadura de Francisco Franco. Francisco Franco prohibió el uso de la lengua vasca y él quería destruir la cultura vasca. Al principio, los valores del grupo ETA eran promocionar la cultura vasca, pero los valores cambiaban a un grupo paramilitar. Este quería obtener independencia para el país vasco. ETA peleó por la independencia por más de 50 años. Estos años a veces se llaman la guerra más larga de Europa. La guerra causa la muerte de más de mil personas. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.